Un país de desarrollo, un misterio de su historia. ¿Cuánto tiempo estaba en un camino de algo suceder y va a pensar, tu lastima cuando no documenta el hecho? Patrick Martín, un judío de corazón, que está consciente de la importancia de documentar y rescatar momentos importantes de nuestra historia. Awe, esto contanos compasionar esta y con esta lucha arriba de su propia fuerza para continuar con la digitalización de este material y este tipo. Guarda un like, share el video y guarda suscribirse a nuestro YouTube channel. ¡Buen venir cerca de Goriaca! Además, me dejé que también me ha abrigado con él, en Beliá, en la Hualdad. ¿Cuál escuela vas a ir? Estaba comenzando a Goriaca y llegaba en el Universidad de Politeía, en el Cabasquera, en 2017 y en la Hualdad. ¿Cuando años vas a volver en Holanda? Totalmente hace dos años en Holanda. ¿Y cómo vas a ir a Corseroberg o? Acabas comenzando el momento, como estaba, y estaba en el mes de San Luisamón, con el montero que anda aquí en Santo y adrienta bien contacto con alguna compañía aquí en la Corsol ando al cinema y regresé al Corsol en el año 2005 y es bien, es fantástico de pasar a mirar un montero que conoce en la Corsol y la historia de la duro marcha ¿Cómo bien? La Corsol aquí piensa un poco de bien con el pensamiento de Holanda aquí en la Corsol, piensa que no está de andar atacando con él aquí en la Corsol con la Corsol y después de esta mañana me da tomo mi retiro y busco otro trabajo Ando, ¿qué va a entrar ahora? Yo le voy a entrar en la Bélia de Nipón en el año 2003 en la Corsol, ¿qué va a terminar? El asunto de ir directamente a la Corsol con el papá con una buena idea, con un buen plan ¿Estaba tan decepción, Pablo? Sí, grande estaba tan decepción, fue grande con la Holanda y estaba en la Corsol con la Corsol pero en la Corsol con la Corsol con la Corsol y estaba en la Corsol y estaba en la Corsol con la Corsol pero no hay un resultado y estaba en la Corsol y no me quedo en la Corsol lo que me pido en la Corsol y me aseguro que me acrece un buen líder un buen especialista en ello Y algo que nada más pago directamente libre? Bueno, si me hay oportunidad, esto va, esto va, es amor, esto es algo de mi corazón, esto es un hobby. Obviamente si quieres un trabajo, si quieres estímelo, esto es un hobby. En mi edad de 25 años estaba con Mastó, pero Mastó está prácticamente, pero teóricamente me quedan en mis al tanto de naturaleza y innovación en el nuevo mundo. ¿Qué te va a opinar? Mi opinar es que me gustan las historias, me gusta la cana, la correa, la race de ping-pong como deporte. Y, naturalmente, mi pañón más grande en nuestra carrera musical y audiovisual. Por día me dicen que 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 mi estima muy grave. ¿Qué momento es el interés en que me sabía ser cabrón? Bueno, estaba conmigo. hombre, lo que dijo. Luego de la cultura era una pañón para documentarse, pero lo que estaba conmigo, lo que dije que me mencionaba, en la casa, pero comenzó a grabar. El problema es que yo siempre voy a grabar, porque estoy en la tumba. Yo siempre voy a volver. Mira, beca todo. No estaba tan apasionado de que se vaya en la tumba en la casa. Y no me comenzó a comprar mi disco, mi caseta, me comenzó a probar el triomón, mi regalo, mi familia. Tengo que comenzó a coleccionar algo. No obstante, mi parecía que estaba en Venezuela, pobre mi parecía. No había pasado el disco en la muda, no estaba pegando ese trabajo, no estaba pegando todo mi escena, no escribí el disco en la que tenía mi vida con los papi. Entonces, el cine comenzó a coleccionar. Después, ya, me empezó a grabar programas en televisión, me empezó a grabar shows de idiomas, me empezó a grabar cosas. Entonces, al momento, la coleccion estaba en mi regalación. Pero ahora yo recuerdo que en varios años me les había avisado. el colección vino a partir de forma guardada en casa, entonces, después, a mi historia. ¿Cuál es más grande de en contacto con lo que está haciendo ahora aquí? Ahora me vine de nuevo en el año 2005. Ahora me vine de nuevo en el documento de TV. Siempre hay que comenzar a vivir más o menos digital, porque ahora me compro un tocadisco en el table, pero me reclamo conmigo y digo que no es cierto. Entonces, ahora me voy a grabar digital, me voy a grabar, y me voy a grabar, y ahora me voy a grabar, y ahora me voy a grabar, y ahora me voy a grabar digital. Es decir, me voy a dedicar la versión de la computadora, la versión de la software, la versión de la equipo, pero me voy a dedicar a buscar la forma de calidad, por ejemplo, florín, etc. Obviamente, obviamente, pero con el resultado, con algo en nuestra mirada, con mi pensamiento, con orgullo. El 92% de material en audio, que en nuestra opinión, de longplay, cassette, que es original, para hacer grabar, para escribir 30 Pinaribas, toda de un estado digital, conservado. Y nada sé también, por el motivo, por el nombre de nuestros tesoros, no es así. ¿Y los materiales? ¿Los materiales? ¿Los materiales? ¿Los materiales? Si, en algún tiempo, se lo haré. Pero la colección, la colección, no es completo. Pero la colección, es curiosidad, y así. Pero, la colección, creo que está preparando. a ver qué es lo que va a grabar, luego está grabando. No sé cómo se lo grabando, va a grabar un �onconello en mi caso, va a grabar un laguón en mi caso, va a grabar un laguón en mi caso. Sin embargo, cuando la serie de grabar un laguón, es la segunda mitad del año. Si seäl suele grabar, un regalamiento en mi caso, va a grabar más de dos mil, un disco en 45, por el amor de cuatro mil, por el punto. En un momento en contacto con Telecuraçao, para que se encuentre en un archivo. ¿Qué es eso, papá? En un momento, abro el Facebook. Ahora abro el Facebook, cuando comienzo a ver un clic conocido, lo que no me gusta. En un día con Telecuraçao hace 58 años, no encontré a mí que hace un programa de una hora de nuestro tesoro. Probablemente, si no corre, me trajo un show de mis pasos de programa, aunque no me gustan, 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 pero también en un mundo de radio. Entonces, hoy nos hace un programa de 58 años, que es un programa de SMARC. Entonces, Helen nos pide a un pequeño programa cada 12 meses. Así nos hace solo a comienzo a Telecuraçao de 2018 para 2020. En un momento, hay confianza en el creyente Telecuraçao, como para visitar el archivo. Pero, Antonio, así que nosotros comenzamos a digitalizar la mayoría de los programas que nos gustan interesantes para el futuro. ¿Qué es lo que nos gustan en el archivo? Sí, lo que nos gustan, es lo que nos gustan, cuando los programas pasan de años 70, 80, 90, que nos gustan en el día, pero que nos gustan en un buen estado. Y como mencionamos, el nombre de los programas que nos gustan, nos gustan en el archivo muy grande, porque nos gustan en los programas que nos gustan en los programas, documentales, propaganda, festivales, que nos gustan en los programas que nos gustan en el archivo de Telecuraçao. ¿Nunca bono acerca de un departamento de Cultura, un ministro de Cultura, un archivo nacional, un instante que puede apoyar lo que está haciendo? Para el sponsor, en el programa de televisión, tengo que hacer un comercial, y el archivo nacional de Culturaçao, que nos gustan en el tiempo, que nos gustan en los barras que nos gustan en los programas, mejoramos y ayudamos a entregar a nuestros materiales, para que nos gustan en su guarda, y para que podamos apoyar los servicios, a nosotros nuestros estudios. ¿En qué posición votar? ¿En qué sentimiento votar con mi pañón? un largo de la rutina temporal, tenemos que poner el material a la disposición, así que vale la pena grabar, documentar, y polishar las cosas que nos hacen. Entonces, tenemos que poner una forma digital, que tenemos que poner en la Ollanda, en la Umería, en cualquier parte del mundo, por milagros que discutan. Pero, pero, me dijeron que hay gente que cuidan y valoran las cosas de gente más o menos, porque es nuestro gran derecho de autor. Entonces, es más, poner algo, ponerlo en Facebook, ponerlo en YouTube, sin autorización. ¿Cómo te miras un mes hasta los cinco años? Yo quiero que los dos meses de la escuela, porque nosotros fuimos a la biblioteca, para tener un lindo año de trabajo, nos está haciendo un poco de ese actualmente, intentando ir a la escuela, donando información, donando charlas. Pero, para cinco años, me dijeron que el mundo no había desarrollado, no había desarrollado, no había estado en la escuela, pero, por lo tanto, en la parte de la escuela, o quizás, en la parte de la Zoom, donde tenía que dar una charla, que vino a la mostrar, en la parte de la educación, en la parte de la escuela, en la parte de la escuela, no había algo que arreglado, porque no había hecho un material, pero es muy importante. en cuanto a la vida más delante de lo que se trata de un edificio. Hace cinco años que yo creo que es la vida de tu salud, todo el material en esta plataforma que todo el mundo tiene acceso a nosotros. ¿Qué es la reacción de muchos ahora en la charla? Muy positivo, es que es sumamente bajo la mira y desarrollo de la tecnología. No tengo interés para hacer lo que pasa dentro de la sala. Esa es nuestra reacción de hacer lo que no se sabe. No lo que no se sabe, no lo que no se sabe. Puedo abrir otra plataforma, una misa, hasta hayanansí. No hay información que me da con nosotros. ¿Qué es mi deseo? Mi deseo, es mi deseo, ¿sabes? Mi deseo es lo más grande para todo lo que se hace aquí no va a perder. Lo que se hace aquí está impagado. Lo que no va a hacer para mi mis, ni para fama, ni para nada. Pero si es para el reino. Si me pusieron el reino, fui propiado de algo que también me dio la dirección. Buenoiro, Holanda. Entonces, me deseo que todo lo que se hace aquí queda para siempre. ¿Por qué mando un saludo, Petri? Me quiero mando un saludo para todos los followers de Noriaca. Porque es un programa sumamente interesante. Entonces, me quiero mando un saludo para todos los que tienen su estima, su estima, su historia. Y a mi saludo para todos los que tienen su estima, su estima, su estima y su estima. Y a mi saludo para todos los que tienen su estima, su estima y su estima y su estima. ¡Cuida Curpa, Turcos Boom! ¡Chao!